Bienvenidos y bienvenidas a Parcela24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa, una casa que ha hecho un esfuerzo enorme, esta casa Interalmería, en tener unas cabeceras nuevas para dar más dinamismo al programa. Desde aquí quiero dar la gracia a todo el equipo de realización que se ha volcado con esta nueva imagen que esta noche pueden ver en sus hogares. Una campaña 2020-2021 que arranca también en su apartado agrícola y sobre todo que va a venir marcada por ese COVID-19 que sigue presente entre nosotros y como no podía ser de otro modo en el sector agrícola. Esta campaña y esta temporada vamos a volcarnos con la tecnología, que es el presente y el futuro de la agricultura de Almería si queremos seguir compitiendo de manera eficiente en los mercados más exigentes que son los europeos y que cada vez comienza a abrirse más a Norteamérica y a todo el continente americano. Como no podía ser de otro modo y como campañas pasadas, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. Desde 1984 la empresa Caparrós Nature une tradición sabor y calidad. Una entidad que ha sido la primera en el sector agroalimentario en recibir el certificado AENOR por las medidas de seguridad que ha puesto en marcha para evitar los contagios de COVID-19 entre sus trabajadores. El alcalde de Almería ha querido visitar la empresa justo en el arranque de la campaña agrícola para agradecer el trabajo que han realizado durante esta pandemia. Han venido garantizando la seguridad de sus trabajadores y también de los productos de todos los clientes y fruto de ese trabajo no han tenido todavía ni un solo problema de brote ni de contagio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que desmitificar esa idea de que el sector de la agricultura en Almería supone un riesgo para los almerienses. El sector de la agricultura para nuestra ciudad es siempre una grandísima noticia que tenemos que apoyar, que tenemos que respaldar y del que tenemos que sentirnos especialmente orgullosos. El presidente de Caparrós Nature ha asegurado que será una campaña complicada pero que tienen todo organizado para que la seguridad sea lo primordial. Pensamos que será una campaña complicada, difícil porque son situaciones nuevas para todos, digamos, y pienso que vamos a tener dificultades en el camino, pero yo creo que será una campaña bastante buena. Este verano hemos tenido de todo, hemos tenido, debido también a la oferta y la demanda, por los problemas que hay también en la restauración, que hay muchas restauraciones cerradas, hemos tenido muchas dificultades para comercializar. Pero yo creo que ahora, a partir de ahora, la cosa se animará porque también bajará la temperatura. Europa también tendrá menos producción y otros países y yo creo que será satisfactorio. Una empresa que apuesta por la comercialización y la internacionalización a través de la excelencia y del trabajo en equipo. Ramón González, fundador de Robonity, se ha reunido con el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, para darle a conocer la aplicación móvil que han creado para el mundo agrícola bajo el nombre de Movibook. Se trata de una app que supondrá un nuevo servicio revolucionario para la gestión de explotaciones agrícolas. El primer edil de la ciudad ha mostrado su orgullo por este tipo de emprendedores que no dejan de crear actuaciones que mejoren el día a día de nuestros agricultores. Una nueva innovación para hacer al final el campo de Almería mejor. En este caso es un sistema de gestión de explotaciones agrícolas que se basa principalmente en dos premisas. En la sencillez de obtener el dato y en la potencia de los datos que se obtienen. Y sobre todo está relacionado con tres aspectos fundamentales para los agricultores de la provincia de Almería, como son el análisis de costes, controlar mejor los costes de sus explotaciones, planificar qué recursos humanos y materiales se necesitan. Todos somos conscientes de la importancia que tiene la agricultura para Almería, lo que supone en cuanto al medio de vida de tantísimas familias. Y también una de las características principales que ha tenido este sector a lo largo de los años ha sido la innovación. Un sector que empezó siendo muy primario y que hoy tiene un fuerte componente de innovación, de ciencia, de investigación y de inversión en esa materia. Esta aplicación se basa en la inteligencia artificial, el Big Data y la inteligencia de negocio. Una app que ayudará a mejorar los costes, la planificación y las incidencias agrarias. Con la entrega de este género, por parte de uno de los socios de Única Group, esta cooperativa de segundo grado ha conseguido la cifra histórica de 500 millones de kilos en una campaña, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Estamos tremendamente orgullosos de haber conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto desde el primer día que Única nació, que era llegar a 500 millones de kilos. En aquel momento, cuando teníamos 100, era un objetivo ambicioso. Hemos tardado, yo pensaba y estaba convencido que íbamos a tardar menos porque el sector iba a reaccionar antes con el tema de la concentración de la oferta. Nosotros como cooperativa también hemos ido creciendo un tanto porcentual y vamos ya en un veintitantos porcientos de crecimiento. Es decir, que hacíamos unos 20 millones de kilos y estamos este año, esta campaña pasada, hemos hecho 29 millones de kilos. Es decir, hemos subido 9 millones de kilos. Hay que mantenerlo y seguir creciendo y trabajar por y para el agricultor. Es el proyecto de Única. Y nada más, que la cosa, pues eso, que ha habido buenas perspectivas de aquí atrás con Única. Yo fui uno de los que, vamos, tenía mucho interés en entrar en Única. Esta cooperativa sigue superando etapas de madurez y ya piensa en el siguiente reto. Sus dirigentes se muestran muy ambiciosos y se fijan la próxima meta en mil millones de kilos. Hemos crecido este año un 25%. Como decía antes el presidente, esperamos llegar a mil millones en cuatro años. Pero es que no solamente va a ser eso. Tenemos muchos proyectos por delante que iremos desgranando en las próximas semanas. Sin duda, para el campo almeriense, la campaña 2019-2020 será inolvidable. La pandemia del COVID-19 nos ha dejado muy claro que la agricultura es imprescindible. Bueno, la primera bizarra de la temporada cierra con la judía perona roja a 2,51 euros, mientras que el pepino francés lo ha hecho a una media de sus tres primeros cortes a 0,82. Por su parte, el pepino español, un poco más bajo, sitúa su primera cotización a 0,84 y la última a 0,62. El Almería, con buenas cotizaciones, sitúa en 0,81 y 0,73, último corte. Mientras que los que hablaban cine siguen fuertes por encima del euro, situando la media de sus tres primeros cortes, el fino, a 1,05. Por su parte, el gordo lo hace el primer corte a 1,09 y el último a 0,89. La berenjena, un poco más baja, pero a buenas cotizaciones, situándose en la media de sus tres primeros cortes a 0,94. 4 centímetros más lo hace la berenjena larga, mientras que el tomate de Daniela ha tenido una única cotización a 0,86. El pera, por su parte, cierra el primer corte a 1,16 y el último a 1,06. Los pimientos, el italiano verde, sitúa a 1,04 y a 0,91, mientras que el rojo se encuentra en unas cotizaciones un tanto bajas, situando su primera cotización a 0,49 y la última únicamente a 0,33. Los lamullos, por su parte, se sitúa en la media de sus tres primeros cortes, la del verde, a 0,92, mientras que el rojo, muy fuerte, con gran cantidad de cortes, se sitúa a 1,96 el primer corte y a 1,48 el último. Los California, por su parte, una única cotización, ha tenido el verde a 0,66, mientras que el rojo lo hace a 1,22 y a 1,05 el último corte. Y el último, a 0,89, lo ha hecho el California amarillo. Hemos visto en las noticias, bueno, darles de aquí la enhorabuena a Única Group, por esos 500 millones de kilos. Desde aquí deseamos a todas las comercializadoras que conforman el agroalmeriense, que tengan una gran campaña, que sea una campaña con precios buenos para el agricultor, que como hemos dicho al final, lo más importante es trabajar por y para él, ya que de manera diaria se deja la piel para que Europa tenga las frutas más seguras y con más calidad de todo el continente europeo. En la segunda noticia veíamos que era, veíamos al primer edil a Ramón Fernández Pacheco hablando de tecnología y presentando uno de los, bueno, de los movimientos que ha habido por parte de Ramón González, que ha presentado MoviBook, de aquí mandarle un abrazo y esperamos poderle tener pronto nuestras instalaciones. Hablamos sobre una cosa muy importante en esa noticia, sobre la importancia que tienen los datos y para eso está con nosotros esta noche, yo creo que una auténtica eminencia en este campo que nos ha acompañado muchas noches y mucha alegría nos ha dado en la agricultura ecológica. Buenas noches, José Manuel Torres. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por iniciar campaña hablando de tecnología y creo que vienen nuevos desarrollos y hay que apoyar a esos nuevos desarrollos para que se consolide nuestro campo y empecemos a liderar ese tirón tecnológico. Correcto. Hablamos de temporadas anteriores que ahora también tendremos que entrar un poco en agricultura ecológica. José Manuel, desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen los datos? No solamente cara a la comercialización, sino para el propio agricultor, para sacarle el máximo de remendimiento a la finca. Al final los datos es el control del conocimiento, el saber cómo se encuentra la finca y frente a qué adversidades va a tener que hacer frente y qué es lo que ha sucedido. Es decir, el hecho de conocer qué puede venir y qué ha pasado, eso nos ayuda a posicionar todo el plan de manejo de la finca. Y ahí es donde los datos inicialmente que pueden ser ligados a las condiciones ambientales, a lo que sucede en el invernadero, a los excesos de temperatura, a la bajada de la humedad relativa. Es decir, hay tanto potencial ahí que poco a poco nos irán llegando todas esas innovaciones y nos van a ayudar mucho a tomar la decisión. A día de hoy, desde tu punto de vista, ¿está el agroalmeriense preparado para ese cambio de los datos? ¿Hacia trabajar para conseguir y optimizar a través de los datos la finca? Los datos tienen un problema. Primero es para qué los quieres. Es decir, tú puedes generar muchos datos, pero ¿de verdad para qué quieres esos datos? Es decir, yo puedo llegar al invernadero y contar todas las plantas del invernadero y evaluarlas una a una, pero hay que acotar, el tiempo es oro y necesitamos tener herramientas sencillas que nos permitan, con la menor información posible, tener buenos resultados y tener buena información. Después, no solo eso, hay que procesarlo. Yo no puedo leer mucha información en un cuadro, un número, otro número, otro número, otro número. Llega un momento que tienes que ser muy bueno leyendo números para hacerte ese esquema. Y hay que tener herramientas que sean de fácil comprensión. Y después, hay que tener tiempo para procesarlas. Es decir, yo puedo tener las gráficas, pero también tengo que tener algún sistema que me avise que esa tendencia que hay en esa gráfica es la que yo quiero o es diferente. Yo no puedo estar todo el día detrás de la gráfica. Y ahí es donde está la clave. Es decir, tener herramientas que automáticamente realicen la evaluación y que nos permitan tener una respuesta temprana, rápido. Es decir, esta es la tendencia, ha cambiado, hay un cambio y quiero actuar. Estamos viendo en este momento finca, lo estamos viendo justo en pantalla. José Manuel, sé que estás trabajando en una aplicación sencilla de cara al agricultor. ¿Qué más nos puedes decir sobre ella esta noche? No, estoy trabajando en facilitarme el trabajo. No estoy pensando, considero que hay empresas lo suficientemente poderosas para hacer un producto comercial. Yo estoy haciendo, estoy elaborando mi forma, llevando mi forma de trabajar a la parte digital. Es decir, lo estoy haciendo a través de dos pequeños proyectos. Uno que sí que actúa sobre los invernaderos a través de la automática industrial y otro que es mi sistema de trabajo. Estoy aprendiendo mucho. ¿Y qué bets, datos que a la hora de tomar decisiones puedan ser representativos para aumentar el rendimiento de la finca? No, ves datos donde antes de tener la carencia visual que tú estabas acostumbrado a ver, dos semanas antes ya te lo están indicando los análisis de savia y los análisis del suelo. Fíjate qué problema tenemos con el agua. Fíjate qué es lo que sucede con el agua y si puede anticiparte al daño que puede hacer el agua en tu suelo controlando la fuente de agua semanalmente. Y si además ves cómo afecta esos contenidos de sodio a la planta y si la planta está aliviándose de ese sodio o no, es muy importante. Y tener esa información, ¿qué sucede? Pues que es costosa. Y toda la información que se genera de forma manual es costosa. Pero hay herramientas y vendrán más herramientas. ¿Pasa el futuro del agroalmeriense por los datos? No sé si pasa por los datos. ¿Necesitamos datos? Sí. Imagínate, tú has estado trabajando en comercialización. Imagínate que tuviésemos la posibilidad de poner en un tiempo cercano a punto sistemas que nos pudiesen calcular cuándo viene la producción y en qué cantidades. Sería un avance para nuestra comercialización importante. Y conozco trabajos de la Universidad de Almería que a través de los datos de las estaciones climáticas que hay en los exteriores son capaces de, modelizando el invernadero, llevarlo dentro. Ah, pues si ya lo tengo dentro y sé cuándo he plantado, posiblemente sé cuándo va a recolectar. Solo la visita semanal del ingeniero. Esto va conforme a lo que hemos establecido. Y que sea sencillo. Ahí los ingenieros tenemos mucho que decir. Y tenemos que ser permeables. Y no enrocarnos en que no lleguen las nuevas tecnologías. Todo lo contrario. Porque nosotros somos el eslabón de unión y el que va a tener que dedicarle tiempo para que el agricultor cuando le llegue a una aplicación sea capaz de manejarla y no reaccione negativamente a eso. Ahí es donde está. No, yo te doy una chuchón. Yo te facilito. La primera visita te facilito un poquito. La segunda más. Y la tercera ya te estoy viendo que está interaccionando con la aplicación y me están mandando los reportes de que ha hecho y ha cubierto las recomendaciones de la semana. Creo que nos puede ayudar mucho. Está, yo sé que está asesorando de manera diaria a decenas y a cientos de agricultores. ¿El agricultor, tú lo ves propenso a ese cambio? Lo veo que le cuesta. Le cuesta mucho. El agricultor, nadie le ha apoyado para que sea capaz de leer una serie de datos. Poco a poco, al final las visitas se convierten más en una clase de lectura de datos y mira lo que está pasando aquí, imagínate que compara este invernadero con el otro y mira lo que está sucediendo. Por eso los tomates van mejor o peor que la semana pasada. Pero hay que dedicarle tiempo a eso. Vamos a dedicarle tiempo a que nuestros agricultores cojan las tecnologías y las suman como suyas y esa tecnología le va a robar mucho tiempo a él porque si después de ocho horas, detrás de lo que sucede en la finca, la gestión de trabajadores, de todo, yo voy a tener que echarle una hora más para gestionar una aplicación, ya va a ser complicado. No me cargues tanto. ¿Qué niveles de optimización podemos llegar a tener sabiendo trabajar bien esos datos en un invernadero? Pero imagínate, si con la gestión del uso del agua somos capaces de ahorrar el 40% de agua y una mala gestión del agua te puede llevar a perder una cosecha, ¿qué grado de beneficio podemos tener? Correcto. Es decir, y vamos a ir poquito a poco. Vamos a saber, imagínate que tú igual sabes cuándo plantas y a partir de ahí, en el justo momento en el que plantas, tú ya tienes el riesgo de que entre mosca blanca y que entren trips al invernadero, que tienes todas las medidas. Pero ya esos días y esas horas de calor van contando y tú, a partir de esa información, tú sabes cuándo vas a encontrar adultos, por ejemplo, en tu invernadero o cuándo vas a tener ninfas que no vuelan, en el caso de mosca blanca. Ah, bueno, pues no tengo que buscarlo igual. Es decir, cada uno va a estar en su sitio y cada uno va a tener su peligrosidad. Hay aplicaciones ya en el mercado que nos permiten hacer eso. Todo lo que sucede es que hay que optimizarla y resumirla. Tanto es tan mal es tener datos en exceso como no tenerlo. No, hay que concentrarlo y resumirlo y dejarlo en lo básico. Cada nivel podrá controlar un volumen de datos. Bueno, ¿cómo ve esta campaña en cuanto al sector ecológico se refiere? Pues esta mañana teníamos reunión con la autoridad competente en Sevilla para ver qué sucede con la semilla ecológica. Que hay que hacer un esfuerzo y hay que planificar mejor para que de verdad podamos utilizar semilla ecológica en lugar de semilla no tratada. La utilización de semilla no tratada es una excepcionalidad. Entonces necesitamos ir cambiando eso. Y hablamos en semillas. Siguen habiendo problemas de contaminación de cultivos por cloratos, por percloratos, por fosfonatos, por químicos persistentes en el suelo que se echaron hace 30 años. Eso sigue ahí. ¿Para qué empezar a organizarse para tener líneas de investigación que nos ayuden a solucionar esos problemas? Porque una vez lo más doloroso, lo más doloroso que sucede en el campo es cuando te encuentras una contaminación que no sabes de dónde ha venido. Bueno, ¿y de dónde ha venido? No, pero es que está. Y ya empezamos a dar que si el laboratorio, que si el que tomó la muestra, que si no, no, lo que hay que diseñar que el sistema sea capaz de evitar que esas situaciones se den. Ahí está nuestro reto. Si no, yo no sé dónde ha venido, pero yo tengo un sistema de manejo que sé que eso no se me va a presentar. Punto. Y así tengo que hacer menos análisis. Pues, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este primer programa, de verdad. Y nos vemos ahora en el debate. Venga, muy bien. Aquí estaremos. Bueno, pues aquí dejamos esta primera entrevista de Parcela 24. Y creo que la persona también que va a venir a acompañarnos en este apartado de innovación no va a dejar indiferente a nadie. Y le quiero dar desde aquí las gracias. Ya en nada, justo después de la publicidad, por estar esta noche con nosotros. Ahora nos vemos en la siguiente entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!